Oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Buenas tardes, bienvenidos al Sorteo El Sinoano, el sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 20 de julio del año 2022. Paga rápido y seguro tus facturas con récord servicios públicos y servicios privados. Más de 1.500 puntos de venta en todo el departamento de Córdoba. Lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.771. Le recordamos el número ganador de la noche de ayer, 74.70. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas, la delegada de la Gobernación de Córdoba, Diandra Díaz. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Cuando recargas el récord, siempre estás conectado. Recarga en nuestros puntos de venta, tu operador favorito de datos o minutos. En la primera balota, el número 3. Segunda balota, el número 2. Tercera balota, el número 5. Cuarta balota, el número 3. 3, 2, 5, 3. Es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinoano en el municipio de Ayapel, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinoano. Si mucha plata quiere ganar, feliz tarde.